Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal, mis amigos de Perú? Soy Charlie Cardona. Aprovecho este espacio que me permite Radio Mar Plus para felicitar a todas las mujeres en su día. 8 de marzo, el Día de la Mujer. Pero recuerden, señores, no solo es ese día, es todos los días para darle amor a ese ser maravilloso que Dios nos ha dado como son las mujeres. Un beso bien fuerte para todas las mujeres a través de Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Dios los bendiga. Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!